Bueno, para mí es un gran gusto estar con ustedes, miembros del Parlamento Andino, en representación del Secretario General de la OEA, el señor José Miguel Enzuza, que fue invitado a esta reunión y no podía venir, pero me pidió estar aquí en representación de él. El tema de drogas para la OEA es un tema muy, muy importante. Estamos muy activos en el tema y iba a hablar unos minutos sobre el informe que llevamos un año en la preparación y que ha salido, que lo hemos presentado el 17 de mayo en Bogotá al presidente Santos y varias otras consultas en el Caribe y en Centroamérica. Tuvimos también una retroalimentación de un comité asesor de los gobiernos en Washington. Tuvimos varias reuniones ahí en la OEA para que estén, estaban informados, para que no hubiera sorpresas cuando eventualmente salió este informe. Eso es un poco sobre el proceso. Vamos a hablar ahora un poco sobre el contenido del informe. Es un poco difícil resumirlo y realmente les encargo que se leen completamente porque el resumen es un poco difícil, especialmente porque los temas son tan diversos. Por ejemplo, cada capítulo aquí tiene por lo menos dos o tres páginas exclusivamente de resúmenes y hallazgos de cada área. No íbamos a hacer recomendaciones en este informe, es muy importante. Hay hallazgos, hay detalles, pero no hay recomendaciones. La idea es que los países miembros toman esto y lo utilizan como básicamente una ayuda, una ayuda para la formulación y implementación de políticas. Pero los jefes de Estado fueron muy claros que no querían recomendaciones, no querían presiones políticas hacia ellos. Solo querían unos panoramas, digamos unos insumos para la formación de la política. Entonces, tuvimos desafíos grandes al formular este estudio. Tuvimos que reflejar los intereses de todos los miembros de la OEA, que son muy, muy diversos. Hay todos los países del Caribe, hay 15 países del Caribe, además de los países de Sudamérica, de Centroamérica, Norteamérica. Todos tienen una perspectiva bastante diferente. También quisimos un informe basado en la evidencia. Hola, embajador, qué gusto verte. Qué sorpresa tan bueno verte aquí. El embajador Fontesillo, un gran amigo. Bueno, queríamos también un informe basado en la evidencia, que es algo que habla mucho en el tema de drogas, pero el problema es que no hay necesariamente tanta evidencia, porque no había estudios en todos los países. Y a veces la evidencia está concentrada en ciertos países, no hay evidencia en otros países. Entonces, eso ha complicado mucho el informe. Queríamos nuevas y diversas perspectivas. No queríamos presentar simplemente lo que siempre se escuchaba. Queríamos ser innovadoras y también queríamos evitar presentar soluciones muy simples, porque los problemas eran complejos. Tuvimos que reflejar esa complejidad. Bueno, ya mencioné los temas de los estudios, que son muy variados, muy completos. Y básicamente se trató de sintetizar esos seis estudios en este informe, que está basado en diez capítulos. Y los capítulos básicamente están parecidos a los temas de los estudios. Pero van más bien en orden cronológica, desde el cultivo hacia tránsito, venta, consumo. Y luego hablamos de algunos temas transversales, como la violencia, las alternativas legales. Bueno, siempre hay desafíos aún para definir el problema de las drogas en los diferentes países. Muchos problemas en la investigación que encontramos. Muchos problemas, escasez de recursos en muchas áreas. Y también encontramos que no había siempre diagnósticos de cada una de las áreas. Y eso complicó un poco la investigación. Como mencioné antes, mucha diversidad, mucho dinamismo en este problema. No es igual el problema de hace diez años que ahora. Ha ido cambiando los perfiles de consumo, los perfiles de producción. Ha ido cambiando. Y a veces las encuestas no están al día. Entonces, no se puede monitorear completamente todos esos cambios. En general, en el tema de consumo, hay una perspectiva muy dinámica, muy heterogénea entre el hemisferio. La marihuana, obviamente, en cuanto al número de consumidores, sigue siendo la droga de mayor consumo. Casi el 80% de los consumidores. Pero hay otros países en que los fármacos y las drogas de síntesis están aproximando un uso muy, muy problemático. Especialmente en Estados Unidos. Esas drogas ahora son de mayor problema médico que, por ejemplo, la cocaína y la heroína. La cocaína fumable también, muy preocupante, especialmente en los países aquí, en esta parte del cono sur. Miramos también el tema de la heroína, que antes fue concentrado en Estados Unidos y Canadá, pero ahora se está viendo que está ampliando el uso en otros países del hemisferio. Y el tema del alcohol no fue parte del estudio, pero fue imposible ignorarlo completamente porque en la mayoría de nuestros países ya el servicio de drogas también comprende el alcohol y el uso del alcohol, especialmente entre los menores, es un tema muy, muy preocupante a nivel social. Entonces, está mencionado también en el informe. Bueno, en las áreas de prevención y tratamiento se notó mucho la falta de provisión de servicios. Muchos de los países reconocen ahora, por medio de nuestra estrategia hemisférica de 2010, es que el problema del consumo es un problema, digamos, de enfermedad que requiere un tratamiento médico de nivel de salud, pero no necesariamente en todos los países se están proveyendo esos recursos. También hay un nexo muy claro entre el tratamiento y el respeto a los derechos humanos. Ese es un tema muy importante que está enfocado mucho en el informe. Y claro que también el uso de drogas depende de muchos diferentes factores, muchos, muchos factores, digamos, a nivel de desarrollo. Y eso también ha explicado el informe. Y por final, el tema de la evaluación es muy, muy importante. Los programas tienen que ser evaluados para mirar si han tenido éxito o no. Y hasta ahora había una gran falta de evaluación de esos programas. En el tema, investigamos mucho el nexo entre drogas y desarrollo. Este es un tema que no se ha estudiado mucho. Se han hecho algunos estudios en la CEPAL, pero fuera de eso, pocos estudios. Nosotros en nuestro capítulo hemos tratado de presentar el tema con un enfoque desarrollista. Porque hay muchos factores, hay cambios económicos y sociales. Hay aspectos que tienen que ver con la cohesión social y los factores de riesgo que tienen que ver con el desarrollo económico en los países. También hemos investigado el tema de las medidas penales y los sistemas de justicia. Y cómo están en algunos países sobrecargados por gente que están involucrados en temas de drogas. En este capítulo también se enfoca mucho en la necesidad de humanizar el problema de drogas. De enfocar más en los individuos y no tanto en las sustancias. Y eso es un tema que también fue algo que nos presentó el general Naranjo de Colombia. Que está muy enfocalizado desde un aspecto policial en la necesidad de humanizar el estudio de este tema. Así que yo creo que el general merece un reconocimiento especial por su contribución a este estudio. Miramos también el aspecto ambiental del problema, que es un factor transversal en todas las diferentes áreas. Seguramente hay daños ambientales afectados con las drogas. Tienen que ver tanto con las medidas de control, pero también en la forma de cultivo, en la forma de producción. Y hay un estudio transversal de ese tema en el informe. Reconocimos en la área de cultivo, de producción, la dinamismo y diversidad del tema. Focalizamos mucho en las rutas centroamericanas, que ya de la cocaína es la principal fuente, digamos, la principal ruta del paso de la cocaína desde los países de producción hacia el norte. Enfocamos también en las rutas al sur, que son importantes ahora para la cocaína producida en Bolivia y Perú. Miramos el tema de marihuana y lo vemos más bien un tema generalmente o nacional o subregional, pero no tiene tantos nexos, digamos, globales, pero es más bien un tema nacional. Y miramos también con precaución en el tema de cultivo y producción todas las sustancias sintéticas, las químicas, las farmacéuticas, que bien si hasta ahora están concentrados en los países del norte, muy posiblemente pueden pasar más a los países del sur en el futuro. En cuanto a las ventas y a los flujos, notamos en el estudio que la mayoría de los fondos generados se quedan en los países de consumo, que las ganancias se quedan ahí. La plata que, digamos, resta para los cultivadores representa, puede ser un por ciento de las ventas finales. Reconocemos también que hay muchas dificultades en determinar el tamaño del mercado. Las estimaciones están muy, muy, muy variadas. Entonces, las cifras no son muy exactas. Y reconocemos también que los grupos de crimen organizado tienen muchas fuentes de ingreso. Trogas, tal vez es lo más importante, pero también se pueden sustituir otras formas de ingreso. En cuanto a la violencia, enfocamos mucho en los países de tránsito. Ese es un enfoque muy importante para el secretario general. Se notó que la relación entre violencia y drogas es muy complicada. En ciertos países está mucho más enfocado que en otros. A pesar de que los flujos pueden ser parecidos, puede que la violencia sea mucho más concentrada en algunos países que otros. En Centroamérica está muy vinculado a la situación de las estructuras institucionales. Hay bastante problema de impunidad, de corrupción, tráfico de almas, lavado de dinero. Entonces, ese tema de violencia, obviamente, un tema muy, muy preocupante, bastante enfocalizado en los países de tránsito, sin solución, digamos, muy sencilla. Gracias. 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 Bueno, también analizamos todas las perspectivas legales y regulatorias y cuáles son las posibilidades de cambios en las políticas regulatorias, las políticas legales. Y notamos que hay muchos trade-offs, hay compensaciones y retos políticos en todas esas alternativas. Hacemos una investigación de la despenalización del uso personal y posesión. Notamos hasta ahora que los análisis que se han hecho muestran que no han tenido muchos efectos sobre el uso. Hacemos un análisis también de algunos de los nuevos proyectos que están en camino en Uruguay, en algunos de los estados, iniciativas estatales en los Estados Unidos, en el tema de marihuana. Y miramos también los efectos positivos y negativos de la legalización sobre las diferentes partes de la sociedad, el consumo, la salud pública, la violencia, los gastos jurídicos. Hay balances ahí y hay un profundo análisis de cuáles son esos balances, pero no se toma una conclusión en una forma u otra. Los escenarios, miramos al futuro, miramos al año 2025, fueron construidos por un grupo de 47 personas de muy diferentes áreas, algunos de negocios, del área de salud, digamos de los ONGs, representantes del sector de justicia, de políticas, algunos funcionarios actuales, algunos exfuncionarios, vinieron de todos los sectores. Entonces, usamos unos consultores internacionales expertos en este tema que trabajaron con el presidente Santos en el año 96 sobre unos escenarios para el futuro de Colombia. Entonces, tiene mucha trayectoria en la región. La idea de los escenarios son algunas narraciones que podrían ocurrir en el futuro, no necesariamente van a ocurrir, no necesariamente son recomendables, pero lo que podría ser posible. No son prognósticos y tampoco hay recomendaciones en los escenarios. Hay cuatro escenarios y los voy a explicar cada uno cómo salió. El primero se llama Juntos y básicamente se enfoca en el tema de seguridad, en el tema de cómo están las instituciones estatales para enfrentar los desafíos de seguridad. Y se muestra que actualmente hay una cierta debilidad en la institucionalidad y eso ha llevado a problemas con corrupción, con que iban organizado y con violencia. La respuesta de este escenario es tratar de fortalecer las capacidades de estas instituciones, tanto de seguridad y judiciales, mediante efectos tanto nacionales, pero también subregionales y mayor cooperación internacional. Entonces, un esfuerzo de básicamente de robustecer la institucionalidad. En ese escenario estaban muy presentes el general Naranjo de Colombia y también la directora de la policía de Nicaragua, que estuvo en la reunión, y el ex vicepresidente de Guatemala, y varias otras figuras, especialmente involucrados de Centroamérica, porque ese tema estaba enfocado no exclusivamente, pero con mucho enfoque en Centroamérica. Las oportunidades que presenta este escenario son la oportunidad de mejorar la seguridad ciudadana, de crear más credibilidad entre las instituciones jurídicas y también la posibilidad de mejorar la cooperación internacional. Pero, como todos estos escenarios, y como todo en la droga, no hay dos pasos adelante, hay dos pasos adelante y uno o dos pasos atrás, porque el tema es muy difícil. Entonces, se reconoce en este escenario que la reconstrucción de estas instituciones no va a ser nada fácil, va a haber oposición de intereses, la respuesta internacional no necesariamente va a ser tan grande, tan positiva, tan rápida, y también que los grupos criminales pueden desplazar a otras regiones donde hay menos institucionalidad y más debilidad. Entonces, este escenario no sale todo muy lindo al final, pero por lo menos los países que están actuando para mejorar su institucionalidad reconocen algunos avances. El segundo escenario se llama caminos, y eso es un enfoque más bien en los regímenes legales y regulatorios para controlar el uso de drogas. Entonces, la idea es que ciertos países empiezan a hacer cambios legales y regulatorios, otros países no, porque no todos están en esa tónica, y otros continúan con los enfoques actuales, básicamente es enfocado en el tema de la prevención. Y el objetivo de este escenario es mirar cómo van adelante los cambios legales y regulatorios, especialmente con marihuana, con cannabis, y cómo van los otros países que mantienen más o menos la camina actual. Las oportunidades es mirar un poco cómo van las políticas nuevas, qué pasa con los recursos para el control de drogas, si se puede reorientarlos en otras áreas. También, si es posible, eliminar algunos mercados, algunas ganancias del crimen organizado por medio de la regulación. Eso es algo que se ha investigado. ¿Cuáles son los retos? Podemos, bueno, gestionar un poco los riesgos de estas experimentaciones, pero reconociendo también que eso puede incluir algunos resultados no tan positivos, incrementos en uso problemático, por ejemplo, el tema del turismo de drogas, puede enfrentar debilidades institucionales, porque todos los países no necesariamente están listos para implementar estos resultados. regímenes regulatorios. Entonces, también puede haber oposición de otros países del hemisferio que no están haciendo estos cambios. Y un poco como en la otra escenario, los grupos de crimen organizado pueden empezar a explorar otras áreas fuera de las drogas para concentrar sus actividades. Entonces, no desaparecen. Entonces, ese es un escenario también en que hay progresos, porque hay ciertos países que logran un poco bajar la violencia, abriendo sistemas regulatorios, pero también hay problemas de implementación. La tercera escenario es un poco diferente, se llama resiliencia, está basado en una definición del problema, más bien de punto de vista de desarrollo, que hay problemas sociales, hay problemas de institucionalidad económicas que han creado problemas de adicción, que han creado problemas de violencia. Entonces, la idea es más bien como un grassroots, un fortalecimiento de programas por mediante de la sociedad civil para mejorar la seguridad, la salud pública, un poco crear iniciativas a nivel de comunidad para después impactar más bien a gobiernos locales. empresas y organizaciones no gubernamentales. Entonces, no es arriba para abajo, es más bien abajo para arriba. Esos escenarios, las posibilidades, son, digamos, más actividad comunitaria, más incluyente, bajar la violencia por esa, digamos, concertación de las comunidades, hacer las comunidades más activas a nivel, digamos, de municipalidad, en contra de las drogas y el crimen. Pero también hay retos, hay fallas, hay dificultades en este enfoque, porque en muchos países no hay mucha institucionalidad de la sociedad civil, los recursos, las capacidades no son suficientes y la capacidad del crimen organizado puede ser bastante fuerte frente a estas iniciativas comunitarias y pueden no ser suficientes para hacer los cambios que se quieren. Hay una cuarta escenario y este escenario fue básicamente, se presentó como algo que se quería evitar a toda posibilidad. Fue un escenario un poco de qué va a pasar si no se toman los pasos en los otros escenarios. Este más bien se llama ruptura y sería el resultado de, digamos, la posibilidad que ciertos países, especialmente los de rutas de tránsito, digamos, no están en capacidad de enfrentar a los grupos de crimen organizado y que se sienten muy golpeados, muy pegados por esos grupos. Entonces, se deja un poco, se afloja la resistencia ante esos grupos y esos grupos empiezan a tener más influencia sobre su territorio. Es posible, es posible que por medio de esto se pueda recibir alguna reducción de la violencia, enfocar los recursos en algunas otras áreas, liberación de algunos recursos, pero los retos son muy, muy enormes, muy complicados, porque puede llevar a la cooptación de esos estados por medios de organizaciones criminales, básicamente crear narcoestados, una situación muy, muy complicada, digamos, para todo el rule of law, la cultura de la ley en estos países, y conflictos también internacionales. Entonces, este está presentado como un escenario que realmente se quiere evitar a todo costo. Bueno, estos son los cuatro escenarios, y están ahí para guiar a los países, de mirar cuáles son las alternativas. Hay nexos entre el informe analítico y los escenarios, y yo creo que ese es un punto muy importante, porque los informes estaban preparados paralelamente, el informe analítico fue presentado, el borrador, al equipo de escenarios, y el tema de fortalecimiento institucional figura en los dos informes de una forma muy, muy importante, y es el eje de los primeros tres escenarios. Puede ser fortalecimiento en la área de seguridad, judicial, regulatorio, en los sistemas de sociedad civil, pero es un tema importante. El otro tema que figura en los escenarios y también en el informe analítico es el tema de salud y comunidad, la importancia de tratar este tema como un tema de salud pública. Está muy reconocido en los dos informes. Y el otro tema, un poco, es la importancia de una actitud flexible, porque se notó en toda la preparación de este informe que hay muchas diferencias entre los diferentes países. Los países tienen problemas muy, muy específicos, el problema se ve de diferente forma, entonces la implementación tiene que ser flexible. Bueno, mirando hacia el futuro, planteamos algunos temas para el diálogo, y estos temas ya hemos presentado a los cancilleres en Guatemala hace un par de semanas y ha hablado también el secretario general de varios de estos temas. Pero uno de los más importantes es el tema de la heterogeneidad del problema de drogas, ya lo mencioné varias veces. Tiene un aspecto muy multisectorial, muy diferente de un país a otro. cada fase tiene que ser tratado en una forma diferenciada entre los diferentes países. Otro tema, digamos, para el futuro diálogo, el tema del desarrollo institucional que mencioné antes. Es un tema que, bueno, en la OEA y también en el grupo de escenarios se reconoció como un eje muy importante. El eje también de salud pública, creemos que es muy, muy importante para el futuro fortalecer. Y por final, el tema de la flexibilidad en el desarrollo y aplicación de políticas. Claro que hay muchos más temas que se cubren en estos informes, esta fue una introducción muy breve, pero la idea es que ustedes todos utilizan estos informes para, digamos, lanzar diálogos en los países miembros, lanzar diálogos a nivel nacional, diálogo a nivel subregional, regional, por grupos como estos parlamentarios, por otros grupos a nivel político que se reúnen. Creemos que es importante y, bueno, traigo los saludos del secretario general en Sousa, que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a este informe y esperamos que esto sirva como un insumo importante para el hemisferio en sus deliberaciones sobre este tema. Muchas gracias.